¿Sabías que una simple pizarra puede ser el punto de partida para potenciar la creatividad y el aprendizaje de tu hijo? La pizarra Edu de Educate no solo permite a los pequeños crear y dibujar, también fortalece sus redes neuronales al involucrar ambos hemisferios del cerebro cuando los niños realizan formas, líneas, dibujos y más, mejorando la memoria y la coordinación visual y motora. Viene con cuatro figuras exclusivas para que decorar sea aún más divertido. Transforma el aprendizaje en un juego inolvidable con Educate.